Saúl y Bubi, señores, ¿cómo estamos? Eh, eh, Sony y la censura, Sony y la censura, estamos totalmente en contra, soy Vagina de Ken, yo quiero que se vean tetas, bubis, totos por todos los sitios, porque para jugar un videojuego necesito ver tetas, penes, pijas, maricón. ¡Oh! Quiero ver pijitas y bubis, Willy, bubis. ¿Os acordáis la que lió el Vagina? Bueno, el Vagina de Gay la ha liado ya, yo qué sé, cuántas veces con la censura. Pero el más flagrante fue porque había una portada en PlayStation 4, donde se veía una tía de frente y se le ampliaba más, entonces se le veía más la cara, y las tetas no salían en primer plano. Y el Vagina de Gay, el Sassel y toda esta gentuza, dos o tres días, una semana entera dando por culo. ¡Sony, la censura! ¡La censura! Un videojuego, señores, ¿acordáis el videojuego este de Marta Isdea que le cortan la cara? Que la tía le corta la cara gratuitamente. Mira, ese juego, el Marta Isdea, es una basura. Una basura de juego que han intentado buscar la polémica para conseguir publicidad gratuita. Y lo consiguieron. Con el tema de la polémica, de, oh, censurado. Y era una mentira, era que el videojuego solamente salía en formato físico en ese momento para PlayStation 4. No sé si luego habrá más versiones, no creo. Y ese juego tenía que estar calificado para venderlo en las tiendas. Y no estaba, y se tuvo que retrasar. ¡Uy, cancela! ¡Sony, cancela! Sinvergüenza de mierda. Para vender un juego en formato físico, depende del país que estés, eso tiene que tener unas normativas. Además, tú puedes coger un juego y sacarlo en formato físico. Lo que él dijo para todos los sitios del mundo igual. Pero, por ejemplo, en Francia, en Francia hay una cosa que, hay una ley, que la gente del mundo de las miniaturas dice, mira, debería ser como España, que obligan a doblar los juegos y las cosas. No, 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 perdona. En Francia lo que están obligados es a que el producto esté etiquetado y escrito en francés. O sea, tú compras un juego, mirad, Square Enix, saca un juego en Europa, un Final Fantasy, un Dragon Quest, con los textos incluidos dentro del disco en castellano y todo, pero no podría haber una versión internacional. ¿Qué una versión internacional? Versiones internacionales son las que se comercializan en muchas partes de Asia, las cuales son un disco de juego o un cartuchito de Nintendo Switch, porque de Xbox no hay, y te viene una edición con todos los idiomas posibles. Y luego la carátula la tienen para comercializarla en chino, en japonés y en inglés, para que valga para todo el mundo. Ese juego no se puede distribuir en Francia, porque según la normativa francesa, la caja, que no el contenido, la caja tiene que venir traducida al francés. Pues una cosa más importante, como el tema del Peggy, fue la que mintieron y la que liaron a esta gente por el Martha is Dead. Pero no hubo polémica con que Xbox no tenía versión física del videojuego, porque claro, como Xbox no vende una mierda, bueno. Yo estoy completamente a favor de que no cojan los videojuegos y los sexualicen porque sí. Porque lo primero que vamos a acaparar el punto de mira de la basura que hoy en día, progre, asquerosa, que no le falta nada más que ponerte un juego donde se vean tetas, tentáculos y estas mierdas. Y sale vaginas de que eso es libertad. No, tú perdona. El que quiera ver tetas, vaginas y esas cosas, pues que vea los productos indicados para ellos. No que en un videojuego o en una película o en una serie, yo cuando en una serie te ponen una escena de sexo gratuita y que es que no viene a cuento, me da asco. Me da asco. Si yo quiero agitar la mandurria, tocar la sambomba, me meto en una página específica y veo las cosas en condiciones. Que es que aquí no es un puitano, es que en un videojuego que no viene a cuento. Sobre todo este juego. Un juego, señores, que es un shooter clásico como el R-TIP de estos disparitos, donde a la derecha y a la izquierda te ponen unas tibias con las tetas, con las boobies y todas estas cosas de mierda. Y ha salido esta noticia. El estudio de desarrollo de Gamazumi comenta que Nintendo es más restrictiva con el contenido potencialmente sexual en los juegos de Switch debido a que el contenido ceno podría dañar a la marca. Señores, ¿hablarías vagina de game de esto? Sí, ha hablado. Ha hablado, pero como ya sabemos. Ojito, nada más que tenéis que coger, no voy a poner el video suyo porque si no me lo va a tirar el mío por copyright, porque como a esta gente la coges y coges sus palabras textuales y las pones para retratarlo y lo que va a hacer es denunciarte, pues bueno, no hace falta, lo podéis buscar vosotros. Vagina de game, vídeo de Sonic censurado. ¡Sony, maldita sea! ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Ah, censura! Censura de un videojuego de Nintendo. Eh, ante todo, tengo que decir que estoy en contra de censura. Pero, pero, señores, peros. Vagina de game, peros. Es que Steam está lleno de contenido basura y no se quede sexualizado por la cara, no sé cuánto, pero, pero, es que, luego, pero es que bro, es que bro, hasta que esto no esté confirmado 100%, solo porque lo diga un estudio, no vale. O sea, señores, Marta Idea es censurado manipulando las palabras y el texto de lo que pasaba con el videojuego estaban contra la censura, pegaba chillidos cuando él había manipulado un texto, que a lo mejor es que ni lo ha leído encima. Lo han manipulado él y lo han manipulado todos. Y acusa a Sony, mete chillido con el tono, es el tono y el mensaje. Aquí el tono muy calmadito, estoy en contra, pero, 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 pero que él no se cree la noticia y que además, que es que Steam está lleno de contenido basura. La vagina bien gorda, bien gorda, como los labios de Carmen de Mairena, señores, bien gorda la tiene, bien gorda. En otros casos decimos los huevos grandes, como los, el mundo de Atlas, pero como no tiene huevo, que es otra cosa, pues lo decimos. Para que no nos digan más chistas, cuando un tío que tiene la cara muy dura, decimos que tiene los huevos como el de Atlas, pues tiene la vagina tan grande como los labios de Carmen de Mairena. Vagina de game. Filtrado un supuesto documento de PlayStation, convencione de Astranding 2 y más juegos. Esto es muy gracioso por muchas cosas, porque... Estadía cierra, Estadía cierra, Estadía, antes de cerrar, le canceló a Kojima, un juego que iba a salir para jugar en la nube, que eso es lo que va a sacar X-Bo, un juego en la nube por capítulo, que va a hacer Kojima, con componente online, porque lo que ya me dirás tú, lo que vamos a tener ahí, ¿vale? Y el calvo compañía, ¡ah! Le hemos quitado el de Astranding para X-Bo inventándose las cosas completamente. Pero ojo, que un año antes, cuando se filtró que habían cancelado el juego de Kojima para Estadía, que no, perdón, que habían cancelado un juego de Kojima y que Kojima estaba muy enfadado, le echó la culpa a Sony. Decía que era Sony que había echado a la puta calle a Kojima, porque había sacado una mierda de juego. Ahora de pronto, Kojima va a publicar un juego online, bueno, online en la nube, para X-Box, y ¡buah! Sony, el de Astranding, increíble, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es el mundo, esto es la realidad, yo solo lo pongo, la realidad, la realidad. ¿Cuál es la realidad que yo pienso de esto, señores? Kojima es un... mal... por decirlo suave, Kojima es un mal desagradecido, y para ser un japonés, es una persona que no tiene ningún tipo de escrúpulos. Una cosa, que tengan los japoneses muy fuerte, es el honor, otra cosa es que tengan todavía pensamiento del coro mañón, las personas mayores, las personas mayores japonesas, a lo mejor de 50 años para arriba, tienen pensamiento del coro mañón, parecido a los que no comen jamón, y luego los que son más jovencitos son borregos, que no tienen ningún tipo de intelecto, de capacidad de decisión, y actúan como hormigas. Vamos a los dos extremos. Pues tenemos a Kojima, que no está ni en uno ni en otro, y que el honor lo tiene por los suelos. Kojima, un tío que estuvo un montón de años para crear un motor gráfico para el Metal Gear, que eso vale una barbaridad de dinero, y durante todo el año que ha estado, Kojima se pone a producir el juego, el Metal Gear, no lo termina, años en desarrollo, cachondeándose de Konami, que por eso lo mandaron a la puta calle ya, porque no lo aguantaban. Llega Sony, le da un motor gráfico, el mejor que hay en el mercado, gratis, terminado, para que haga un juego, y tarde lo menos posible. Señores, no ha sido de los juegos triple A más rápido de la historia. Ahí vemos una cosa doble. Sinvergüenza de Kojima, que cuando trabajas con tu propio estudio, te metes prisa, para Konami te tocaban los cojones. Pero el colmo de la sinvergonzonería, PlayStation compra el IP, le deja los derechos para que lo publique en PC, el videojuego, porque Sony no estaba interesada en ese momento en publicar un juego en PC, y va el Kojima, después de que Sony le produzca el juego. Le publicite el juego. Le dé el motor gráfico, y todo servido. Le permite sacarlo en PC, y antes de que salga la venta en PlayStation, mete la puñalada trapera, y dice que va a salir en PC. Cargándose un montón de ventas, de consolas y juegos, con ellos. Esto es lo que yo pienso de Kojima. Os lo dije cuando pasó. Yo no soy un falso. Os lo dije cuando pasó. Ahora que está haciendo el The Astral and In 2, me da igual, es un falso y es una mala persona Kojima. Y he demostrado por qué una compañía tan potente como Konami, que lo tenía de directivo, y dándole tantos millones, como que lo echó a la calle. Ya sabéis por qué, señores. Bueno, no me enrollo, que es muy tarde. Nos vemos, culipubis. Gracias. Gracias.